La mano derecha, ¡empezá! Pero mirándome a mí, Kiko. Es que así no me puedo dar cuenta la acercia. ¡Vaya, que se mía la cara mejor! Venga, ya podéis empezar, mano izquierda. Señor Plaza, señor Beno... Fernández Belinao. Fernández Belinao, venga. Izquierda. Izquierda, aquí. Antonio, para allá. Con las manos y tres balones. Con tres. Y con tres. Baloncesto no, Cristina. Mano y pie, sí. Y si va a hacer con tres balones con el pie, también. Busca en internet uno que se llama Iris. Lo hace. Iris. Iris Junior. Él lo hace. Vale, bien. ¿Vas a hacer algo más? Vale. Perfecto. Salva, puedes venir para acá si quieres. ¿Vas a hacer otra cosa? Diferente. Pero no sale dos pocos. Hazlo, hazlo. Vale, muy bien. Está bien, está bien. Está bien, sobre todo.